Hola a todos, soy DomPJC y esto es Assassin's Creed 2 Y bueno, hoy estamos en una guía para conseguir todas las estatuillas que hay aquí en Monterriogin Y estamos aquí frente a nuestra residencia y si nos vamos aquí a la izquierda Veremos que, bueno, tanto en la derecha como en la izquierda hay estatuillas, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar por la izquierda, vamos a pillar esta estatuilla Que si le damos triángulo, o sea, lo mantenemos pulsado, pues se nota un poquito más, ¿no? Así que nada, la pillamos Una vez hecho esto, pues vamos a ir siguiendo paso por paso Y prácticamente pues podéis ver lo que voy haciendo, ¿vale? Así que nada, por aquí recto a continuación Y aquí, a pocos metros, a muy pocos metros, vemos un árbol Al lado prácticamente de la iglesia y en ese árbol pues hay una estatuilla Que esa es la verdad, es la que más me costó encontrar la primera vez que jugué Ya que no sé, no sé por qué me costó tanto Estaba muy escondida, ¿no? con el arbolito Así que nada, pillamos la de Neptuno, ya la tenemos, genial Y ahora vamos a ir a la de la iglesia Vemos que aquí está el arbolito, ¿no? Pues, bueno, podríamos haber entrado por la tierra Pero vamos, esta es la iglesia, ¿vale? Así que vamos a rodearla porque está en el lado opuesto de la puerta O sea, el lado opuesto, o sea, la puerta está por detrás Pues el lado opuesto es la parte trasera de la iglesia, ¿no? Así que nada, escalamos por ahí como podamos, ¿no? Por ejemplo así, a ver si lo consigo, madre mía Y esperate que no me funciona el muñeco A ver ahora, ahí está Y ahora, ahora sí Y pillamos la de Júpiter Ahora es muy sencillo Vemos que estamos en la iglesia, ¿no? En lo alto Vemos la campana Pues simplemente lo que hay que hacer Desde aquí ya se ve, ahí enfrente Es pasar a este tejado Y de este tejado al otro O sea, yendo por aquí Saltamos a esa viga O intentamos Que yo no lo he conseguido muy bien Pero bueno, y aquí tenemos la de Minerva Bien, una vez hecho esto Ahora simplemente tenemos que seguir trepando por los tejados Hasta llegar a la puerta Vemos la puerta que está ahí al lado Y aquí, en esta parte No sé si la habéis visto ya Ahí está Vemos que ya está pues la otra estatuilla, ¿no? Vemos la puerta ahí Pues nada, muy fácil la ubicación Así que nada, nos dejamos caer, por ejemplo Y ya está, bien Ahora pues simplemente podemos ir por este camino O sea, recto Y ahora está en este edificio O sea, tenemos que trepar por aquí Y nada Así que bueno, vamos a trepar Bueno, voy por detrás No, por detrás no Por donde subo Bueno, para no hacerlo mucho le voy a subir por aquí O sea, que es más fácil, la verdad No sé por qué Tantas complicaciones Y ahora Detrás de esta cosita Aquí está La siguiente estatuilla Bien Ya tenemos la de Apolo también O sea, ya tenemos creo que unas 6 Si no he contado mal Creo que sí Ahora únicamente tendríamos que irnos a nuestra residencia ¿Vale? Así que nada Vamos por aquí O sea, recto Y vamos a nuestra residencia Venga, 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 venga Ah, ahí está Sí señor Y nada Pues lo típico ¿No? Un paseíto Podemos si queréis buscar un poco Pero no hace falta porque prácticamente no la vais a encontrar Así que nada Seguimos por la residencia Y ya estamos en la residencia Bueno, pues aquí Os dije que había una en cada lado Pues esta es la de la derecha Y nosotros empezamos por la de la izquierda ¿Vale? ¿Lo ves? Empezamos por esa de allí Y ahora pues toca esta de aquí Así que nada La vemos Nos dejamos caer Y pillamos la de Marte Dios Marte De la guerra Y ahora pues únicamente tenemos que saltar por aquí Y aquí al lateral Pues la encontraremos en este andamio Así que nada Subimos Y pillamos nuestra última Estatuilla Que es la de Venus Y ya pues que estamos en esa última Pues mira que bien Porque además estamos al lado de donde hay que ponerla ¿No? Así que bueno Os recomiendo mucho lo de las estatuillas Más que nada porque conseguís dinero Y bueno Simplemente también conseguiréis algún logro Supongo Eso ya no lo sé Aquí Fijaos ¿No? Está aquí En Spoon No creo Y Poseidón No Poseidón no puede ser ¿No? Porque es griego Neptuno Supongo que será el de la izquierda Correcto Y Plutón Que es el de la derecha Y bueno Puedo dejarlo Pero vamos Paso Así que nada Nos vamos a colocar las otras dos Estatuilla Que le dije un poquito Esto Aunque tampoco hace falta Así que nada Venga Aquí está Como ya sabéis Hay ocho Y hay cuatro Cuatro sitios para dejarla ¿Vale? Para colocarla Aquí vemos que está Zeus Bueno no es Zeus Es ¿Cómo se llamaba? Ah bueno Ahora lo veré No me acuerdo Marte No Júpiter Júpiter Es Júpiter Júpiter y Minerva Correcto Que claro Yo es que soy más de mitología griega Que de romana Pero bueno Queda con el nombre de Júpiter Eso es importante en los Assassin's Creed Así que nada Nos vamos a la siguiente Y colocamos Pues estos dos No tengo ni idea de quiénes son Ahora los leeré Porque no tengo ni idea La verdad Hay una que lleva un arco Si es que es una o uno No sé El de la izquierda No sé quién es Pero bueno Diana y Apolo Que bueno Pues nada Están ahí ¿Por qué no? Así que nada Le damos atrás Y ahora pues ya Último Podemos echarle un vistazo Pero vamos Vamos al último sitio Donde hay que colocarlo Que está aquí Bueno estoy al revés Ahí está Y lo colocamos Y una vez hecho Pues hemos ganado Dos mil por cada dos Estatuilla Había ocho Entre dos Cuatro Cuatro por dos Ocho Ocho mil Vale Habré hecho un poco de lío Pero así soy yo Aquí está Marte y Venus ¿Quién será Marte? ¿No? Por el que tiene la espada Claro Y Venus en la otra Y bueno Pues esto es todo Espero que os haya gustado Habéis ganado ocho mil Así a priori Y bueno Abajo en la descripción Pues tendréis Algunas cosillas más De guía De Assassin's Creed 2 Por cierto Ahora que veo el pozo Ahí Eso es la reforma Lo podéis abrir Y pillar Algún dinerico Que también está bien Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Por cierto Os adjunto ahora Una foto Donde están todas las estatuillas Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbeteje! ¡Suscríbete!